Luis Miguel casi termina en el suelo por una fan. Esto fue lo que pasó. El cantante Luis Miguel vivió un momento inesperado recientemente en Las Vegas, ciudad en la que dio unos conciertos hace unos días. Luis Miguel ha estado residiendo en este lugar por motivos laborales, ya que actualmente se encuentra realizando una serie de conciertos. Aunque el cantante suele estar acompañado de un grupo de guardias de seguridad, en esta ocasión no pudieron evitar el encuentro con la fan emocionada que por poco ocasiona un incidente con el cantante. El episodio tuvo lugar mientras Luis Miguel caminaba junto a su actual pareja, Paloma Cuevas. La presencia del cantante no pasó desapercibida para un afán que lo reconoció al instante y en su entusiasmo intentó acercarse para abrazarlo. Durante una salida casual, el intérprete fue sorprendido por un afán que, al reconocerlo, no pudo controlar su emoción y se lanzó hacia él, provocando un incidente que casi termina en caída. A pesar de los esfuerzos de su equipo de seguridad, la fan logró acercarse de más a Luis Miguel. Esto hizo que pudiera abrazarlo, aunque sea por unos instantes. De acuerdo con imágenes captadas por otros fans presentes en el lugar, la situación quedó en un susto y no pasó a mayores. Según informó el programa de televisión Ventaneando, ninguno de los involucrados resultó lesionado. En las últimas semanas, Luis Miguel se ha hospedado en un hotel de Las Vegas debido a su apretada agenda de conciertos. El regreso del cantante a los escenarios ha sido un éxito rotundo y sus presentaciones han atraído a miles de fans de diferentes partes del mundo. Será en noviembre cuando Luis Miguel regrese a México, específicamente a la CDMX, para ofrecer varios conciertos ante miles de fans. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.